el tamaño si importa no lo digo yo lo dice el monstruo que acabo de crear pero más que contároslo mejor será si os muestro estas escenas de hace un par de días e 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 me he comprado la pantalla sin darme cuenta de las pulgadas que tenía y ahora no entra en el hueco y claro a estas escenas pues se les puede complementar con la introducción que hice en el último vídeo de digimon que la mayoría no habréis visto y e 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 sustituí por la pantalla secundaria que habéis visto en la introducción pero claro la principal que era esta como habéis visto pues se me fue a tomar por culo básicamente lo que hacía era que cuando encendía el ordenador se ponía parpadeaba parpadeaba una barbaridad y a lo mejor me tiraba 10-20 minutos intentando encenderla y era asqueroso y seguramente por repararla me pedirían 70-80 pavos y por eso pues me compro una pantalla nueva que es básicamente lo que he hecho en resumidas cuentas que a pesar de que aquí aquí que no sé si lo vais a ver bien porque no hay luz hoy y no sé por qué aquí aquí pone que es de 22 pulgadas pues yo no lo vi vale para mí que era de 24 y claro he creado este monstruo con el que ahora mismo pues estoy grabando el sonido para poder editar luego el vídeo y esa es la secundaria muy chula y nada pues porque le tengo mucho cariño a estas dos pantallas pues he pensado pues despedirla como dios manda despedirla pues en condiciones no simplemente tirándolas como todo el mundo haría no 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 son pantallas que me han durado pues unos cuantos años de hecho la principal que acabo de sustituir me ha durado entre 4 o 5 años la secundaria menos la secundaria me ha durado menos tuve que invertirme noventa y pico euros en la secundaria nueva y ciento treinta y nueve con algo en esta principal nueva y me han durado su tiempo pero han estado esos años me he grabado muchos vídeos con ella y yo pues la quiero despedir con todo el cariño todo el amor que sale de mi mente ahora mismo por haberme gastado ese pastón en las hijas de puta y la voy a despedir pues con mucho cariño y la voy a despedir pues con mucho cariño es que la de esa puta de la principal se ha tirado un montón de meses haciéndolo de la pantallita es que la de esa puta de la principal se ha tirado un montón de meses haciéndolo de la pantallita un boom por dentro de cada vez que la encendía y parpadeaba y no me dejaba encender el ordenador durante 20 minutos y por algún lado tenía que salir estos chavales yo lo siento total moraleja el tamaño importa vale si la tienes muy grande no vas a entrar en el boquete que yo estoy hablando de la pantalla ahora mismo pero que para los demás también vale así que nada si no queréis que os revienten a hostias pues no parpadeéis y